En el ámbito del comercio le contamos que ANCUL continúa teniendo representación a nivel nacional en lo que respecta al comercio detallista de nuestro país. Bueno, con relación al XX Congreso Nacional que tuvo lugar en Santiago, en el Círculo Español, el día 22, viernes 22 de marzo, de 8 de la mañana hasta 19.30 horas de la tarde. Bueno, este Congreso congrega a todas las cámaras de comercio de la ciudad de todo el país, relativamente. País, o sea, región, ciudad, provincia y otras. En estas elecciones salió nuevamente elegido don Rafael Cuncilli, elegido en forma unánime como presidente tras representar una lista de unidades gremiales. Por su parte, 35 personas resultaron electas como dirigente nacional por el periodo 2012-2014. Para que mancharle a leer todo lo cierto, yo creo que quiero felicitar al señor Villalobo, que fue elegido como nuevo director nacional, ¿no es cierto?, y que nos representa en esta Cámara. Anteriormente había sido el señor Roberto Vidal, que seguramente ya concluyó su etapa, ¿no es cierto?, de representar a la Cámara. Ahora le va a tocar a otro, esperando que también lo haga muy bien. Y reitero nuevamente la felicitación a este caballero. Y bueno, seguiremos trabajando como anteriormente lo hemos hecho y seguimos con nuestro presidente, el grande. Bueno, el comercio ambulante siempre ha sido un problema para esta ciudad. Yo creo que exclusivamente para el comercio nos perjudica de todas maneras. Hoy día por hoy el comercio ambulante perjudica a los establecidos, ¿no es cierto? Ellos no pagan impuestos, nosotros pagamos un impuesto, pagamos patente, pagamos personal. Y yo creo que en el fondo todo esto ha traído un poco de problema. Yo creo que todavía no se ha exterminado completamente lo que es la venta clandestina. La venta así, que no tiene nada que ver con el comercio establecido. En el fondo, muchas personas venden y venden en distintos lugares, siempre a veces escapando de la policía, ¿no es cierto? O también venden en hogares y también nos perjudican al fondo. Siempre hay productos que no... o hay personas que están vendiendo y nos perjudican. El problema, más diría, decirle y pedirle a los vecinos de la ciudad que no compren productos de repente muchas veces que les van a vender. Por ejemplo, como decir, productos electrónicos, no sé, de repente carne clandestina. En estos tiempos, más encima de este fin de semana, que es Semana Santa, ¿no es cierto? Yo creo que muchos van a andar vendiendo productos que en el fondo perjudican al comercio. Porque usted no va a poder reclamar, nadie va a poder reclamar cuando le venden un producto y lo compra sin boleta. ¿Por dónde yo ubico a esa persona que me vendió ese producto? Y mucho menos si no tengo la boleta. En cambio, si yo compro en un lugar establecido en el comercio, por supuesto que voy a tener el respaldo que es la boleta. Y con eso yo voy a poder alegar que me cambian el producto o que me lo den, no sé, en otra condición.